Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Estado, Señor Ministro de Educación, estimados maestros congresistas, Señora Primera Dama, queridos maestros, queridas hermanas maestras y hermanos maestros, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Para mí es una fecha muy trascendental, toda vez que se trata del maestro. Permítame saludar desde este espacio, desde la Casa del Pueblo, a más de 500 mil maestros, a ese más de medio millón de maestros del territorio patrio. Somos conscientes de la realidad educativa y soy consciente como maestro y aún hoy como presidente tenemos en este quinquenio que revalorar la carrera docente y acá mi compromiso para que este quinquenio sea el quinquenio de la educación, pero no lo podemos hacer solos, la tenemos que hacer con ustedes y a través de nuestras autoridades, juntamente con nuestros padres de familia, para revalorar al maestro Ashánica, al maestro indígena, al maestro Quechua, al maestro Aymara, al maestro Aguajún, a todos, a todos los maestros sin excepción, porque hoy creemos importante que valorar al maestro es valorar al Perú en su conjunto. Queridos compatriotas, queridos hermanos, reconocer al maestro peruano no es simplemente una responsabilidad al Estado, es un derecho que le asiste al maestro, al maestro sufrido, al abandonado, porque lo que más duele cuando uno entrega su vida en el escenario educativo, lo que más duele es el olvido. Hay maestros que ya no están con nosotros por la pandemia y hay maestros que antes de la pandemia y últimamente también que no están con nosotros por situaciones de su edad, luego de haber entregado su vida y su sacrificio en favor de la educación, muchos años comiendo tiza, muchos años tragando polvo, muchos años también angustiado porque la situación, cómo estaba su escuelita, su colegio. Nosotros los maestros sabemos de que cada niño es una realidad, cada niño es un mundo distinto, pero también cada maestro es un potencial y es un valor importante, una pieza fundamental y lo decíamos como ustedes cuando estábamos en las luchas, sin luchas no hay victorias y esta es una victoria del Magisterio Nacional. Gracias, queridos maestros, que en sus manos de ustedes y en sus manos de los maestros está en la enseñanza y el futuro del país, está en el progreso del país. Con el devenir de los años, también a los maestros muchas veces se han venido quitando reivindicaciones, no solamente económicas, no solamente reivindicativas, sino también laborales, académicas. Los currículos anteriores no se hicieron con los maestros y hoy invoco a cada uno de ustedes para ser partícipes activos de la tarea que le hemos encomendado al ministro para que la nueva currícula se haga con los maestros, señor ministro de Educación. Valoramos a los maestros de todo el Perú porque sabemos de la convivencia sana que existe en la institución educativa, que somos esa familia, juntamente al personal administrativo, auxiliar a los administrativos, un abrazo enorme también en este día tan importante. Y no nos hemos olvidado de ellos, también están en la agenda porque sus demandas son agendas nuestras también, son demandas de todos los trabajadores del sector de educación. Debo manifestarles de que los miles de maestros que son también herederos de miles de maestros también, hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación y a propuestas de nuestras bancadas, a propuestas de los maestros congresistas y que siempre lo hemos tocado también en el Consejo de Ministros que hay que agendarla el gran problema educativo que tenemos. Siempre hemos venido insistiendo al Ministerio de Economía que hay que pagar esa deuda histórica, la deuda social a los maestros del Perú y esa es nuestra lucha. En estos 11 meses de gobierno que tenemos, el Magisterio es consciente que a pesar de los ruidos, que a pesar de los momentos políticos por los cuales hemos venido viviendo, no nos han podido doblegar ni quebrar para encaminar el trabajo del lado del Magisterio. Yo saludo a todos los maestros del Perú sin ninguna distinción. Sé que también existen temas internos en el Magisterio, nosotros la conocemos muy a fondo, pero entiendo muy bien y hoy la comprendo que estando al frente de la administración del país, los maestros tenemos que mirar, por encima de todo tenemos que mirar el Perú y de eso estoy convencido. Y por eso, no solamente por el Día del Maestro, tenemos que abrir las puertas a los maestros. Vamos a abrir las puertas a partir de la fecha para tener que agendar los grandes problemas educativos que tenemos acá. Y esta es su casa, háganlo cuando sea necesario. Hemos asumido la responsabilidad de conducir el país en escenarios totalmente cruciales. Una de ellas, la pandemia. Yo quisiera saludar al Magisterio Nacional por haberse puesto la camiseta de la educación peruana y volver a las aulas, a las instituciones educativas, a pesar de la precariedad de salud y a pesar de la precariedad en las condiciones que se encuentran las instituciones educativas. Pero ahí están los maestros, ahí estamos juntamente con ustedes, queridos compatriotas, y gracias a ustedes hemos garantizado la presencialidad escolar. Hoy el 100 por ciento de las instituciones educativas han abierto las puertas y ahí están los maestros para que nuestros maestros ya no vayan más allá de dos años desvinculados el maestro con los alumnos. Desde acá invocamos a los padres de familia a trabajar juntos. Creemos que el pueblo es consciente que existe una brecha tremenda para terminar o para revertir el gran problema de la infraestructura educativa. 111 mil millones de soles tenemos que hacer un esfuerzo de arrancar por parte del Estado para levantar esa escuelita donde usted enseña, para levantar esa institución educativa que está en estado de emergencia. La vuelta a clases también ha comprometido al ministerio de una u otra forma mitigarla en parte estas instituciones como la rehabilitación y el acondicionamiento de estas aulas. Pero más allá de ello, créanos maestros que nosotros también hemos asumido esta tarea y hemos encargado al ministro de Educación en primera instancia que deje de hostigar a los maestros y que los maestros trabajen con tranquilidad. Y por eso hemos terminado con las consultorías y hemos permitido también de que los maestros trabajen porque cada maestro sale de una institución educativa de un centro superior con su cartón en la mano dispuesto a servir. Debo anunciarles que hemos hecho todo el esfuerzo y qué bien que el Congreso de la República haya estado del lado del magisterio en cuanto al pago del 100 por ciento de su CTS y al Magisterio Nacional. En esa misma línea hemos dispuesto también que haya una remuneración o en todo caso el reconocimiento a los maestros contratados por primera vez a los maestros pagar su escolaridad a los maestros contratados de todo el Perú. En esa línea hemos dispuesto el incremento de las remuneraciones de más de 405 mil docentes nombrados y contratados. Vamos a encaminar queridos compatriotas queridos maestros este año y tiene el encargo nuestro ministro de nombrar 80 mil maestros a nivel nacional. Hemos entregado como repetimos la bonificación por la escolaridad a más de 185 mil docentes y auxiliares contratados de educación básica y técnica productiva de todo el país. El año pasado hemos destinado un aproximado de mil 400 millones de soles del pago de la deuda social. Hoy lo diré en su momento cuando los maestros tengan que acercarse a ventanillas del Banco de la Nación porque estamos haciendo un sacrificio mayor que el año pasado. De igual manera debo anunciarles queridos compatriotas queridos maestros que el compromiso nuestro ha sido también de estructurar una escala remunerativa que al concluir nuestro mandato los maestros que estén en la primera escala logren su remuneración equivalente a una UIT y esperamos eso significa que al 2026 el maestro de la primera escala su remuneración será de cuatro mil 900 soles. Queridos compañeros queridos maestros hagamos juntos las políticas educativas nuestro gabinete está dispuesto igual los maestros congresistas también y nos toca una tarea en conjunto volver a ser los segundos padres de la sociedad y en ese marco creemos importante que nuestros hermanos que nos acompañan a nuestro lado que corresponden a una nación dentro de nuestro país por eso que decimos que nuestro país es plurinacional porque tenemos a miles de niños así como tenemos más de medio millón de maestros hay un aproximado de nueve millones de estudiantes en el Perú y esos estudiantes necesitan un trato por igual y por eso saludo también a nuestro gabinete que la semana pasada aprobaron el proyecto de ley que se ha remitido al Congreso de la República para que nuestros hijos los hijos del pueblo para que los alumnos de estos maestros del Perú tengan el ingreso libre a las universidades queridos compatriotas maestras y maestros nos queda una tarea fundamental revalorar no solamente la carrera docente sino también participar activamente en la nueva estructura curricular los maestros gritábamos en las calles que hay que retornar con estas asignaturas y tiene el encargo el ministro de educación para que la asignatura de educación cívica de historia de geografía de economía política vuelvan a las aulas es más queridos compatriotas queridos compañeros maestros hagamos las políticas educativas en conjunto y desde acá debo mencionarlas de que también está en la agenda del gobierno hacer una reestructuración de las UGELs a nivel nacional porque creemos importante que ese trabajo lo tenemos que hacer de acuerdo de acuerdo con las políticas centrales del gobierno traslado este saludo me siento bastante emocionado estar al lado de ustedes que con ustedes hemos estado no solamente luchas sino también hemos estado en momentos donde es necesario estar y por eso creemos importante queridos compatriotas queridos hermanos maestros unámonos para cosas de bien yo reitero que acá tienen ustedes no a un aliado sino a un maestro hermano que va a luchar siempre por la educación peruana en ese marco ratifico mi compromiso por el Perú y vamos a hacer una lucha y vamos a demostrar al país de lo que se ha venido diciendo de un maestro que ha abandonado su escuela no ha venido a enlodarse en actos de corrupción y la vamos a demostrar y así tendremos que darle muestras de transparencia y vamos a hacer una lucha frontal contra la corrupción a pesar de que haya malas intenciones a pesar de que haya cosas que no se quieren decir lo que se hizo y lo que se dijo en otros regímenes yo siento de que hay una gran preocupación por lo que algunos no quisieron reconocer que nosotros estemos acá conduciendo los destinos del país pero hoy corresponde a un maestro y como maestros tenemos que darle valor a la educación y también reconocer los derechos constitucionales de los maestros y del Perú un abrazo muy buenas tardes feliz día del maestro a todos y cada uno feliz día del maestro ¡Gracias!